Las autoridades iraníes admitieron haber sido atacadas por el virus conocido como Flank y dio instrucciones para ejecutar una inspección urgente en todos los sistemas informáticos del país. El día martes, el Centro Majer de Irán informó que el virus ha causado un daño sustancial y que se han perdido cantidades masivas de datos. Además, expertos iraníes declararon que el virus Flank es capaz de superar 43 programas antivirus diferentes. Aunque nadie sabe quién está detrás del virus más sofisticado de todos los tiempos, los expertos en informática sostienen que solo un estado podría haber desarrollado un software tan complejo. En el primer comunicado oficial israelí respecto al software malicioso, el ministro de Asuntos Estratégico Moshe Ayalon sostuvo que resulta una medida razonable frente a la amenaza iraní. Un alto funcionario de la oposición siria declaró al periódico Aretz que planea tomar el control de los depósitos de armas químicas del régimen de Assad para asegurarlas durante las primeras horas, luego del colapso del régimen. Según declaró el funcionario, la oposición se está preparando para contener el caos que se producirá al derrocar el régimen, para la cual ha establecido comités que se ocuparán de la nueva constitución, las elecciones, la justicia y el restablecimiento de la seguridad. Por su parte, funcionarios de seguridad israelíes se mostraron preocupados por el destino que podría tener el arsenal de armas químicas, el cual podría caer en manos de Hezbollah u otras organizaciones terroristas. La agencia de seguridad israelí Shin Bet descubrió un complot organizado por prisioneros palestinos para secuestrar a un ciudadano israelí y utilizarlo para intercambiarlo por su libertad. Según informó el Shin Bet, el descubrimiento se produjo semanas después de que Israel llegó a un acuerdo con los prisioneros palestinos para poner fin a su huelga de hambre, tras el cual los convictos se comprometieron a abstenerse de llevar a cabo actividades terroristas contra Israel. Cabe destacar que la célula terrorista funciona como parte de un grupo llamado Combatientes por la Libertad Santa, el cual se ha visto involucrado en el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel y una serie de ataques contra las tropas de la Fuerza de Defensa de Israel que patrullaban la frontera con la Franja de Gaza. Según informó Shin Bet, el grupo habría recibido apoyo financiero y logístico por parte de Hamas. Según informó la guía global de propiedades de la revista iOS, el precio de los apartamentos en Israel continúa cayendo en el primer trimestre del 2012, disminuyendo en un 3,2% en comparación con el mismo trimestre del 2011. Los editores de la revista creen que teniendo en cuenta el factor inflación, el precio de la vivienda en Israel se redujo un 5% el año pasado. Este índice supone que la reducción en el precio de la vivienda israelí deja al Estado hebreo fuera de la lista de los 10 mercados inmobiliarios más caros del mundo, de la cual ha participado en los últimos cuatro años. La lista actualizada posicionó a Israel en el puesto número 27. El alpinista israelí Nadav Ben Yehuda de 24 años, quien salvó la vida de su compañero turco durante una excursión al monte Everest, recibirá la medalla de honor presidencial durante una ceremonia en la residencia del presidente Shimon Peres en Jerusalén el mes próximo. El escalador israelí cuando a tan solo estaba a 300 metros de llegar a la cima, notó que su amigo había caído inconsciente sobre el suelo congelado, y expresó ante los medios de comunicación que jamás dudó en arriesgar su vida por su compañero. A pesar de las dificultades y el hecho de haber tenido que renunciar a su sueño de ser el alpinista israelí más joven en conquistar el pico más alto del mundo, Ben Yehuda declaró que jamás se arrepentirá de su decisión.